Me gusta seguir ocupando cargos de liderazgo, inspirar a la gente, me gusta ayudar, me gusta servir. Todo lo que te propongas, consíguelo. Seguramente va a ser con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, con caídas, pero si sigues con la constancia y tienes el enfoque de conseguirlo, lo vas a lograr. Lilian, cuéntanos qué haces. Bueno, Sandra, yo ocupo un cargo gerencial en una empresa del sector legal de nuestro país. Estoy en estos momentos organizando y liderando todos los procesos de la organización. Muy bien, y tú eres caribe, vienes de la costa. ¿Cuánto llevas en Bogotá? Yo soy de la costa, soy de Montería, feliz de ser costeña. Llevo en Bogotá 18 años. Inicié mis estudios y, bueno, me casé, me quedé acá, tengo mi familia acá y pues la oportunidad que me ha dado la empresa. ¿Y cómo ha impactado precisamente ser de la costa y luego venir y conocer desde Bogotá, digamos, una cultura un poco diferente? ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Bueno, crecer en la costa para mí me ha traído unos grandes recuerdos. Esa alegría también en Caribe que conservo, pero llegar a Bogotá y tener la oportunidad donde se abren puertas, donde conoce uno personas de diferentes culturas, me ha traído mucho enriquecimiento desde mi parte personal y también profesional. Lilian, ¿cómo fue esa historia de tu carrera? ¿Por dónde arrancaste? ¿Cómo supiste que querías liderar organizaciones del sector legal? Yo soy ingeniera industrial. Durante mi carrera siempre tuve como un enfoque hacia la producción y la logística en las organizaciones. Entonces, siempre me veía como en la parte de la producción, de hacer un control de calidad de algún desarrollo de un producto, pero la vida me fue llevando al enfoque financiero de las compañías. Entonces, he estado en toda la parte administrativa y financiera de las compañías. De hecho, las ofertas laborales iban encaminadas al tema financiero y administrativo. Me gustó muchísimo. Entendí que por ese lado era que me debía ir y enfoqué mis estudios a nivel de especializaciones y diplomados en esa materia. Y hoy en día, el aporte más significativo dentro de la organización es a nivel administrativo y financiero. ¿Cómo ha impactado en ese desarrollo de carrera tu familia? Ha sido un reto, pero he tenido la fortuna de contar con un esposo que primero me apoya y siempre me dice que crea en mí, que crea en mis capacidades. Tengo unos hijos maravillosos. Siempre he sido una madre presente para ellos y esposa también presente para mi esposo. Me han apoyado en seguir estudiando y pues esto también es un reto como familia porque pues son tiempos también que debo dedicarle a los estudios, pero que mis hijos y mi esposo entienden que es parte de mis sueños. Y soy muy afortunada de contar con el apoyo de ellos en toda mi vida profesional. Si pensamos hacia atrás en ese camino de carrera, ¿qué obstáculo o situación retadora recuerdas de la que hayas tenido lecciones y aprendizajes que te son útiles? A nivel de obstáculos, a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas de diferentes sectores. De los últimos retos es el conocimiento del sector legal, siempre enfocada antes a toda la parte productiva, sector farmacéutico, parte del sector minero. Llego a la parte del sector legal y pues un reto muy importante y grande fue conocer cómo funcionan las firmas de abogados, cómo funcionan, cómo es el trabajo, cómo es el lenguaje que se debe utilizar con ellos. Esa es una parte importante dentro de mis retos que he sabido manejar. Bueno, ¿y qué aprendizajes tienes en ese proceso de liderazgo que los tienes muy presentes todos los días para ejercer como cabeza de organización? De los aprendizajes, ser auténtica, siempre, mantener el grado de confianza en mí misma, ser honesta con los demás, con una capacidad de colaboración y también de motivación con todas las personas que están a mi alrededor. ¿Cuál ha sido el papel de los mentores en tu trayectoria profesional y laboral? Han sido fundamentales porque me han generado primero esa confianza y ese creer en mí y en decirme tienes capacidades para lograrlo. Me han abierto puertas, he aprendido también de ellos porque me han dicho cómo han crecido y han sido inspiración para mí. Recuerdo de uno que me dijo un día, todo lo que te propongas, consíguelo, seguramente va a ser con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, con caídas, pero si sigues con la constancia y tienes el enfoque de conseguirlo, lo vas a lograr. Sobre los mentores, ¿qué le dirías a las personas jóvenes hoy en ruta de carrera? Que aprovechen esa oportunidad que les dan, que conozcan la historia de vida del mentor y que se identifican y si ven, si se inspiran en ellos, logren sacar de ellos lo mejor para que esa persona sea de todas formas sin perder su autenticidad, sea auténtica, pero logrando tomar esas bases que la puedan llevar a crecer. ¿Qué te inspira y te motiva cada mañana? Ay, muchas cosas. Me inspira mi familia, principalmente mi esposo y mis hijos. Estoy muy agradecida con mis padres y me inspiran ellos también. Amo mi profesión, me inspira mi trabajo, mis jefes, las personas con las que trabajo. Y me inspira también conocer historias de mujeres líderes que han llegado muy lejos. Lilian, ¿y qué te gustaría hacer a futuro? ¿Qué hay en tus planes de futuro? Yo disfruto mucho la vida profesional. Me gusta seguir ocupando cargos de liderazgo. Me gusta inspirar a la gente, me gusta ayudar, me gusta servir. Continuar con mi trayectoria a nivel de liderazgo, apoyando también a otras mujeres que quieran llegar a ocupar cargos gerenciales, directivos. Soy una persona que le gusta dejar huellas positivas en las demás. Entonces, siempre busco fundaciones, busco la manera de aportar en la sociedad en general. ¿Cómo fomentar más en Colombia el liderazgo femenino? ¿Qué hay que hacer? Desde la educación a temprana edad, es importante inculcar la igualdad, la equidad de género. Entonces, yo diría que programas desde los colegios a nivel educativo, programas también en las organizaciones, la implementación de esos programas de igualdad. programas de igualdad, pero básicamente y lo fundamental es el tema de la educación.